Yo siempre he dicho que a la nutrición hay que darle buena cara, y que mejor cara, que mejor rostro, que con la belleza de la nutricionista Marihua Villabur, bienvenida Marihua Villabur, me la creo, me la creo, creétela porque es verdad, es muy cierto, muchas gracias por acompañarnos, gracias a ustedes, en este que es para ti el primer programa de VIP de 2016, así estamos, muy contentas de estar aquí con ustedes, ay yo feliz, Oye, cuéntanos por favor, de que va a tratar el tema de hoy, mira, hoy es año nuevo, y por consiguiente vida nueva, creo que la mayor parte de la gente en esta época del año, lo primero que piensan es, y que dieta, o que plan alimenticio debo seguir, es cierto, y todos lo pusimos en nuestra cartita de 12 uvas, bueno yo siempre hago una carta, porque a la hora de estar comiéndome las uvas, me ahogo, entonces nada más voy leyendo, me atragando, entonces voy leyendo, me atragando, y entre esas puse, bajar de peso, bueno yo no, pero mucha gente, que baje de peso mi amigo, tal, 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 que baje de peso Memo, Carlos, y Agaro de la Mora, ya lo sumé a la lista, oye si, que bruto, como 20 kilos, yo digo que está embarazada, saludos a mi amor, pero lo importante es que estamos iniciando, terminando ya el casi el primer mes del año, y vienen los tamales, y vienen los tamales, sí, eso es cierto, mira, lo más importante para escoger un buen régimen nutricional, es pensar que las fiestas no se acaban, nunca, nunca, siempre vas a tener compromisos, a los cuales no, no vas a dejar de asistir por culpa de un plan nutricional, entonces no hablo de que le pidas a tu nutricionista que te dé tamales, si quieres resultado rápido, pues a ti, o sea, detente, y no los consumas, pero pues vete a tu levantamiento de niño, y a tu, no, y convive con la gente, que eso es lo más importante. Pero ya estando ahí, y ves el tamal, así que, de durazno, que ya sabes, así, de los gournets que van a llegar a procurar, de mole verde, de durazno, de carne de puerco con verdolagas, ay, ¿qué haces marihuana? Te acuerdas de que dos kilos de cadera, si es cadera, y no te comes el tamal, o sea, definitivamente tiene uno que ponerse límites, y no digo que no los comas nunca, pero si quieres un régimen que dé un resultado rápido, que es lo que todo mundo quiere, hay que ser realmente una persona, ahora sí que disciplinada, exactamente, no puedes estar rompiendo tu dieta, porque los poquitos hacen un montón, Entonces, si no te preocupa eso, se pueden calibrar las calorías, tu nutricionista lo va a hacer, o tu nutriólogo lo va a hacer, y le puedes decir, tal día, sin nunca engañar, voy a una reunión, y ellos van a planear de tal manera, el que la cena esté adecuada para ti. Pero también viene otro caos en esta época, déjate de nada más de la cena, es que dieta, ¿con qué dieta empiezas? Exacto. Todo el mundo va a ver el montón de dietas que se ponen en todos lados, y todas te hablan de una gran magia, o sea, de algo que va a ocurrir en tres días, en cinco días, en diez días. Quiero platicarles algo que yo hice, y lo van a poder ver en la página de Facebook, publicé una dieta de tres días, muy simpática, en la que decía, si la empiezas inmediatamente, este programa te puede dar, como resultado, una pérdida de dos a tres kilos en tres días. Y no les mentí, y la dieta está muy bien calibrada. ¿Qué pasa? Si tú la haces ya estando en tu vida normal, ¿sí? No, no te daría ese resultado, pero en diciembre, cuando has estado comiendo, y hay estudios que comprueban que es la época del año en la que más se sube, inclusive más que en verano, que dura dos meses. Exacto, o más que en Semana Santa, que te puedes ir a la playa, o algo así, ¿no? Estás cuidando la niña porque estás exhibiendo el cuerpo. Es que por día tienes tres o cuatro invitaciones a comer a casas y a empresas. Bueno, y depende de qué tan popular sea, yo ni una posada me invitaron. ¿Y por qué? Cociname con tu casa. ¿Y entonces? Cociname con tu casa. El problema es ese, cualquier régimen nutricional. ¡Explícala! Cualquier régimen nutricional que tú agarres para el mes de enero, si lo empiezas después de una, de un desacato, o sea, comiendo de una comilonga tremenda de varios días. Entonces, ¿qué sueltas el puerco en diciembre? Pues algo hay de eso. Por ejemplo, de la vez pasada que veniste. Pero básicamente te va a dar un buen resultado. Y lo que tú decías también es también moderarse, ¿no? Porque, ok, no quieres seguir con el plan, pero también no exageres. Si te comías a lo mejor seis tacos, lo que tú me decías la vez pasada, pues cómete tres, ¿no? Te quedes con el antojo. Exacto. En lo que vas nivelando. Pero bueno, regresando a esta dieta del Face, ¿cómo la seguimos? A ver. Bueno, el programa te va a dar resultados si acabas de salir realmente de estar comiendo mucho. La dieta de los tres días. Es la dieta de los tres días, creo que es la segunda publicación en mi página abierta, está ahí para todo mundo. Y es más que nada un programa de depuración, pero ahí va la noticia. La depuración la haría esa o cualquier régimen nutricional así de balanceado como lo ven ahí. ¿Por qué? Porque después de estar comiendo una dosis masiva de carbohidratos, tu cuerpo va a responder bajando de peso. O sea, te va a dar lo que estás buscando, pero solo en los primeros tres a cinco días. Ese es el proceso de adaptación del cuerpo a un régimen nutricional. O sea, si te aguantas los primeros tres o cuatro días, lo que viene es pan comido. ¡Wow! Sí, eso es con mucha gente, no lo sabe. Y ahí les van unos trucos para que la dieta que escojan la puedan llevar al cien. A ver, los trucos. Trucos. ¿Tienen hambre? Con número uno. Por dulce, las almendras se los quitan. Cómanse ocho almendras, más o menos, ocho o diez almendras, no más. ¿Apiñonadas? No, ¿cómo que apiñonadas? Esos que tienen miel. No, no, el vino flaco de nacimiento no se tiene que sacrificar. Es cierto, es cierto. Imágenes que no dicen todo lo contrario, señor. Yo, adelante con las imágenes chimino. Chimino. Porque el dinero todo lo puede solucionar. Hasta una buena dieta. ¿Le ponemos bien mochada? Entonces, las almendras no apiñonadas. No, no, no. Naturalitas. 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 O unos veinte pistaches te quitan el antojo por algo dulce, creanlo que no. Luego, si tu ansiedad es muy, muy grande, ahí les va un tip. Algo que les ayuda a quitar el hambre con pocas calorías es, como colación, mete una taza de leche calientita, la vainilla actúa como un calmante, la canela como un acelerador metabólico. Y le pones un sobrecito de sustituto de azúcar. Es lo que estoy tomando ahorita, de hecho. ¿Ah, sí? Sí, vainilla, leche caliente y un poquito de mocha. Como con doscientas cincuenta calorías. Ya, 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 ya hablemos de calorías, por favor. Leche caliente, un poquito de vainilla, canela y un sustituto de azúcar. Bien, yo les dije que una buena alimentación iba con buen sexo. Leche caliente, un poquito de vainilla, velas con la broma canela. Y ya, vamos bien, vamos bien. Ahí es la otra, cuando tengan antojo de un chocolate, súper tip, porque a todo el mundo le pasa, ¿no? Agarra un pedazo de chocolate amargo, ¿sí? Más o menos del tamaño de, ¿qué serán? De lo que pueda tu mano. De lo que pueda tu mano. Y haces, si unes tu dedo índice y pulgar, de ese tamaño. Lo puedes comer, no va a pasar nada. Entonces, ajá. Así. Como de un ojo. Como de un ojo. Y te lo puedes comer. Y de verdad que más o menos te va a durar la calma de la cocoa casi pura, que es la que viene en el chocolate amargo. Se te van a ir quitando los antojos y te va a calmar. Sí, ¿por qué? Por unos cuatro o cinco días. Si lo volvieses a hacer al quitar una de las colaciones que te den o que tú quieras hacer y pusieras el chocolate, te va a calmar. La otra es, cuando tienes mucha ansiedad, el tiempo de duración del hambre es solamente 20 minutos. ¿De qué les hablo? Mira. Sí, si tú tienes una sensación de apetito enorme y lo que quieres es comer mucho, lo que se hace es respira profundo, toma un vaso con agua, no higieras nada, toma tu tiempo. Y vas a ver que en el lapso de los 20 minutos va a ocurrir algo muy chistoso. Se libera serotonina a nivel cerebral y empiezas a sentir calma. Y no sé si han oído de esa gente que dice, me jugueteé el hambre o ya se me pasó el hambre. O que, bueno, es un mal hábito, pero conozco gente que se fumaba un cigarro, respiraba, así, y se les quitaba el hambre. Digo, es malo, ¿no? La raíz de lo que dije era eso, que sí se calma el hambre. Sí, o sea, pero básicamente fíjate que hay un efecto en el hecho de fumar. Lo mismo podrías hacer, digo, sin necesidad de la nicotina ni enfermarte, que es aspirar, que es lo que genera la calma, ¿no? Y respira, y, 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 o sea, inhalar y exhalar profundamente, y lo que haces es el movimiento de, aspiro con el cigarro, ¿no? En este caso, sin el cigarro, y, o sea, inhalo y exhalo. Si me meto un chicle. Puedes hacerlo, ¿no? No pasan a más, pero el hecho de que estés masticando, moviendo la boca, genera mayor salivación. Y genera más ácidos gástricos, ¿correcto? Sí, y al final puede ser que estés estimulándote a que tengas un poquito más de apetito. Si en el momento lo que quieres es sentir algún sabor dulce, puedes ocupar algún chicle sin calorías, y con eso calmarte un poquito. O lo que decían, con las almendras. Claro. Esto cabe aclarar que es para personas saludables, porque en mi caso, te voy a hablar ahora, así que, en mi caso, me prohibieron todo lo de almendras, pistaches, porque mis niveles de triglicéridos, todo eso estaba elevado. Ok, ¿cuándo te hiciste tu estudio, para empezar? ¿Cuándo me lo hice? En enero, entrando el año enero. Ok, te voy a platicar algo, qué bueno que lo mencionas. Para el mes de enero, yo creo que los primeros días de enero, todo el mundo quiere año nuevo, vida nueva, ¿no? Cuerpo nuevo. Todo. Entonces, mucha gente corre. Cambia de marido, es más rápido. ¿Qué es? Que te diga lindo todo el día. No. Bueno, pero básicamente aquí lo que ocurre es que corre la gente a hacerse un examen, ¿y qué crees que ocurre? Si has estado comiendo, o sea, te has estado excediendo en grasas, en azúcares, en carbohidratos, que la mayor parte, el 90% de los análisis en enero van a salir elevados, sobre todo si no tuviste un control alimentario. Pero esperas una semana a llevar tu rango, o sea, tu vida normal, una semana, 10 días, y luego hazte el examen. Y entonces empieza bien. Bueno, ya una vez que regreses a tu vida normal, te prometo que esos porcentajes que presentaste van a bajar un 25% más o menos. Bueno, aquí, porque yo empecé desde antes de las fiestas navideñas, sentí muy mal. De hecho, ni comí bien durante las fiestas, ni salí, y anduve un poco. ¿Qué empiezo? ¿Qué empiezo? ¿Qué empiezo? No se hace en enero, el examen se hace en diciembre, porque estaba sintiéndote mal. Ya saben, los mexicanos siempre dejamos todo el último, y hasta que estaba tirando la pata. ¿Por qué lloras? Y empezaron a... No llores. ¿Por qué empiezo? Ni yo comí. Ni yo comí el lobo. Es un lobo, no lo he dejado. Creo que comí. Oye, y regresando a lo de las dietas y los permisos, hay mucha gente que dice, llevo mi dieta bien durante toda la semana, y el fin de semana... Me destrampo. Me destrampo. Suelto el puerco. ¿Esto se vale o qué tanto se vale? No, mira, lo mejor que se puede hacer durante el tiempo que estás llevando un régimen nutricional es darte un gusto en una comida un día de la semana, más no romperla en sí dos días completos. Entonces, tendrías... La verdad es que en los cinco días de la semana no te va a dar el tiempo para... O sea, si te excedes en el momento de la rotura, no te va a dar el tiempo para poder bajar más una cantidad que te motive. Sí, dependiendo de las calorías que ingieras en la rotura del fin de semana, es a donde te va a llevar. Entonces, si quieres ver un resultado rápido, disciplina. Y eso es muy cierto. Es un ratito, es un tiempito. Porque apenas rompes tanto la dieta y no bajaste lo que esperabas, te deprimes y amenazas al diablo a la dieta. Exactamente. Es una cuestión de automotivación, ¿no? También es muy importante que el régimen nutricional que vayan a escoger, se lo suplico, pongan mucha atención en esto. Afuera está... Me llaman el otro día y me preguntan, ¿y la nuez de fraile la puedo tomar? No le digo a la persona, ¿no? Y me vuelven a llamar al otro día. ¿Y la nuez de Brasil la puedo consumir? ¿Que no eres la misma que me preguntó? Y me dice, sí, es la misma nuez. Ah, ok. Pero mi amiga bajó entonces con la nuez de la India. Espérame, si es que cualquier nuez que te vayan a vender, esas nueces que están vendiendo partidas en cachitos, son altamente tóxicas. ¿Y te van a dar partidas? ¿Son tóxicas? Claro que sí, tienen una dosis de cianuro leve y son muy peligrosas. Entre las dietas que la gente va escogiendo, pueden escoger un régimen realmente demasiado peligroso para ellos, excesivamente dañino. Hay uno que yo, bueno, quería que tú lo comentaras, porque hay uno que les ponen balines y les dan a comer pura grasa. Ok, esa es la famosa dieta de las proteínas, se puede hacer con balines, sin balines. Es básicamente, digo, creo realmente que la acupuntura existe, pero no es un método tan sencillo como lo aplican en un balincito. Yo me toco y no. Puede ser que en ese momento estemos con mucha necesidad y definitivamente el aplicarnos el método del balincito nos pueda ayudar en ese momento, ¿no? Si lo necesitamos mucho, de todas maneras, con o sin balín, la harían. Si es un método de acupuntura real, realmente hay una estimulación de algún nervio, de los nervios que van estas personas localizando y van calmándolos a través de electrodos, de una dosis o movimientos a través de como palmaditas o cintoneos, toquecitos, en donde estimulan esos nervios y las colocan y son muy largas, no van puestas todo el tiempo en la cereja. Entonces básicamente... Te le ponen en el abdomen, en los pies, en la cabeza. Eso es tanto como decir, si me voy a costar el famoso areste que me pongo acá y me baja de peso, o la chancla que me baja de peso, ¿no? Que estás viendo un chorro de estas cosas, todo el mundo estaría flaco caminando con chanclas. Hasta ahorita no veo a todo el mundo caminando en la calle así, o sea. Hablando de la dieta... ¡Ay, ya venía tu cumpleaños! Con chanclas, oye. Oye, Mari Guabi, pero entonces la dieta de las grasas, ¿la recomiendas o no? Mira, la dieta de proteínas... Fuera de balines o no. La dieta de proteínas en sí es uno de los programas más rápidos que hay, sin embargo hay un problema, te meten en cetosis. La cetosis, o la presencia de cuerpos cetónicos en orina, es el aviso de que el cuerpo está quemando masa muscular, no grasa corporal. ¿Qué pasa? Inminentemente vas a tener un rebote si no haces el famoso mantenimiento para volver a sellar tu cuerpo y recuperar parte del músculo y estabilizarte. Y está comprobado que el 90% de la gente que hace una dieta no llega al mantenimiento. Entonces vas a agarrar una dieta, ya sea la de las zarzamoras, ya vas a agarrar la de la dieta de las proteínas que te llevan a la cetosis, está cañón. Ponte consciente de que lo que vayas a hacer lo vas a tener que llevar con supervisión de un experto y llegar al final. No la dejes a la mitad porque vas a rebotar. Y tú como nutricionista, ¿recomiendas algún método o nada más la alimentación? La dieta mediterránea es de los programas más completos que hay, inclusive fue hace como 4 o 5 años. Este es patrimonio mundial, es patrimonio de la humanidad, declarada ya. Es uno de los programas más balanceados que hay, lo encuentran en vía web. Y si no puedes solo, ahí sí, busca la ayuda de un profesional para lograr tus objetivos, no los dejes a media. A mí me encantan tus redes sociales porque siempre estás posteando las dietas y cosas muy interesantes para el público, para todos tus pacientes y para la gente que te sigue. Me gustaría que invitaras a todos nuestros amigos de VIPINCA que conozcan tus redes sociales y que nos platiques un poquito qué es lo que podemos encontrar en ellas. Bueno, con respecto a las redes sociales, yo manejo, bueno Twitter lo he tenido un poco calmado ahorita, pero está la página de Twitter con un mundo de información, además soy extremadamente visual, así que pongo fotos para todo. Si te hablo del colesterol, te voy a enseñar una arteria, dibujos para que no se espanten, una arteria con colesterol, sin colesterol, para que vayan aprendiendo de qué les están hablando. Si hablo del corazón y cómo blindarlo y qué alimentos te ayudan, te voy a mostrar un infarto, dibujos todo. Está padre, yo creo que es una red, es muy padre lo que pueden encontrar en Twitter. Luego en Instagram también tenemos algunas fotografías y tips. Y en Facebook tenemos dos páginas. La página personal, o sea, mi página abierta la van a encontrar por Mari Wabi Yabur, y pues básicamente hablo de solamente tips. Así como está en la pantalla es Mari Wabi Yabur. Y van a encontrar una página cerrada que ya estamos llegando a, estamos a punto de llegar a los 5 mil seguidores, estamos como por 4 mil 400, 4 mil 500, y pues estamos ahora sí que trabajando en otra página, y la información prácticamente es la misma, así que no se preocupen si mandan su invitación, no es que yo sea mala onda y no los haya yo recibido. Eso lo que pasa es que, y eso, la página abierta, ya estamos por 3 mil 200, 3 mil y cacho gentes, vamos padre, y pues ahí pueden pasar sus preguntas, y con gusto se les contesta. Y para atenciones ya personalizadas por alguien que quiera no bajar, sino aumentar de peso. Ah bueno, eso ya es un plan totalmente diferente a lo que estamos hablando. Y donde te pueden contactar. Ah bueno. Ya personal, ya una cita, consulta personal. Ok, pues bueno, en el caso de las personas que viven aquí en DF, es, oh bueno, o en cualquier parte que nos estén viendo. En Ciudad de México. Ciudad de México, ya no somos DF, en CDMX. Ah, que es cierto. Por eso lo veo en todos lados. Sí. Ok, ya entendía, yo pensé que era nada más para avisar. Aquí está tu cámara, ¿tú cómo es? ¿Tu foto? Ah, claro. Claro, claro, el semáforo, ¿cómo se llama? En todos lados, hoy hay cámaras aquí, la gente que es simpática, se toma foto por todo, nada más no te pases el alto, ¿no? Pero ahí en Tabasco, la gente te puede localizar, ¿no? Sí, por correo electrónico, mi correo es W.A.Suguaya, si es Guaya, 1967, horror, mañana lo quito. Guaya 1967, arroba hotmeo.com, y la otra es mande sus preguntas por redes sociales, encantada de contestarla, y de ponerme en contacto con ustedes. Vía web lo que hacemos es, pueden localizarme en el 9933-114823, es el celular que tomamos para citas, quedamos para citas, y pues ya nos conectamos por Skype y hacemos el programa, se te envía. Está padre. Pero por adelantado, por adelantado evidentemente, el cheque, ¿verdad? Hay que caernos, hay que mocharnos. Hay que mocharnos. Oye, hablando de mocharnos, te tengo un regalo, Marihuevi. ¿Qué hice? La vez pasada que viniste, quedó algo pendiente contigo, y ahora se cumple, así que... La cuenta de la... ¡Tenemos tu taza! Oye, qué buena onda, gracias. Oficialmente. Amor. Eres parte del equipo de VIP, y bueno, la mamamos, tenemos este detallito. Más que encantada. Y mira, y sabemos que eres nutricionista, pero ¿por qué no darte un... Un... Un permisito con todo y gusanito. Una manzana. Muchas, muchas gracias. No, yo así de, ¿qué le doy, qué le doy? Ayúdale. Tracé un celular. Dámelo, o sea, no me quejo. Como buena árabe, si no... Para... Pero primero, estaría bien padre poder tener una dieta, porque están los que van a tronar. Una dieta afrodisíaca. Fíjate que hay muchas personas que ya saben que van a tronar una relación de pareja. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no estén preparados, así que, ¿cómo decirlo? Con un plan de dieta. Nutricionalmente hablando. Exactamente, nutricionalmente hablando, y se van a atascar con esos botazotes de helados y chocolates y todo ese rollo. Pero si ya sabes que vas a tronar, ¿por qué no ir arrancando con una dieta para que cuando venga la hora del truene, no sueltes al puerco? O sea, como que ya estés preparado. Estaría padre, ¿no? Ok, vamos a preparar una dieta para el mes de febrero, el mes del amor y la amistad. Yo creo que todo el mundo ve más el amor, así que la vamos a preparar para ambos casos. Y que nos dé algunos tips afrodisíacos. Y unos tips afrodisíacos. Créelo que no, sí somos lo que comemos, así que si quieres ser una persona así como que, wow, con toda la energía en la cama. Esa palabra está prohibida aquí. Sí, claro. Súper, digo, súper. La última entrevista que te hice también fue ahí. No es cierto. Un besote. Un besote. Un besote. Gracias a ti, Marihuana. Gracias. Gracias a todos ustedes, siempre un gusto estar aquí. ¿Quieres mandar saludos a tus amigos de Tabasco? Bueno, yo le quiero mandar saludos a toda la gente de Tabasco que nos está haciendo el favor de vernos y en especial, déjate, nos están viendo en Houston. Ok. A la Mercedes Santanderu, te mando un beso hasta allá, te lo prometí, comadre, ahí va. Besos a la comadre, besos. Hablando de comadres, rápido, saludos también al Club Dragones, LGBTI, LGBTR, el club de, es el equipo de fútbol, LGBTI. Y ahorita vamos a seguir en las fotos. Pues muchas gracias, yo pronto estaré en Tabasco, ¿eh? Vamos a Tabasco. Vamos a un corte y volvemos a ver. Vamos con Pilarica. Alexandrie.